Swami Vishyandevananda, entrevistas en Sudamérica. A Estados Unidos y al mundo occidental en general, en cambio, gente del mundo occidental van hacia la India. La razón es que muchas personas que pertenecían a Occidente están reencarnando en Oriente y al contrario. Que hay, por ejemplo, muchas personas que pertenecían a Oriente han reencarnado en Chile. ¿Qué se refiere con reencarnación? Dice porque nuestra vida no ha comenzado aquí, nosotros tenemos a otras vidas pasadas. Y esto es simplemente una sucesión de lo que hemos vivido anteriormente. Probablemente, ¿sabes? The birds of the same feather fall together. Así como las plumas caen y se unen todas en una misma ala, así el maestro va hacia esas personas que de alguna manera están hambrientas para recibir esa comida. Por ejemplo, el doctor va a las personas que están enfermas. O tú, por ejemplo, no vas a Nueva York, al penthouse, gente donde tiene comida, a darle comida porque ellos ya tienen suficiente. Sin embargo, si vas a Etiopía, donde las personas están hambrientas, para poder darles esa comida. Usted plantea que la vida no tiene sentido si no se practica una disciplina como el Hatha Yoga, si no se medita y no se continúa o no se sigue los pasos de un maestro. Si esta es la mejor forma de vida, ¿por qué hay tan poca gente que la sigue? Primero quiero corregir la palabra Hatha Yoga, no es un ejercicio físico. Explicó que el Hatha Yoga es una forma de trascender nuestros cuerpos materiales y densos para realizar el ser inmortal. A través de esta disciplina se puede ir más allá de la cadena eterna del nacer y morir. Puntualizó que si una persona es feliz con la vida que lleva, feliz con solo tomar, alimentarse y trabajar para pagar cuentas, entonces no necesita el Hatha Yoga. Pero si aún después de lograr esto, siente un vacío en su interior y está insatisfecho, puede hacer dos cosas, emborracharse para olvidar o mirar hacia adentro para encontrar paz. Y eso es Yoga. Lo busca solo la persona que despertó a través de un dolor, del maestro dolor. Solo la persona que tiene hambre comerá. Así también, solo la persona sedienta de paz interna practicará Yoga.